hola soy el doctor ángel gracia y hoy no sé ni qué día es pero no importa estamos en junio la gente está comenzando vacaciones y toda esa historia y he puesto una en el facebook una serie de fotografías tampoco son tantas que aluden precisamente a la quimiosíntesis y a los millones de personas que entre comillas invaden sistemáticamente automáticamente e instintivamente las playas y toman sol y se bañan en ese mar que prácticamente ni se le ve la arena porque son millones de personas que vienen del extranjero y los de aquí que cuando tienen oportunidad más que a la montaña me encanta la montaña y yo mi familia toda procede del Pirineo español entonces me conozco algo aquella parte todo aquello de canfrán jaca sabiñánigo panticosa bueno lugares de mi época de cuando era niño que disfrutaba mientras iba y venía en los trenes de humo que cuando entraban en los túneles nos ponía negros a todos esas fotos que yo he puesto ahí no es por casualidad estamos hablando de que en la quimiosíntesis a cuatro mil metros de profundidad en el océano y concretamente en el golfo de méxico por ejemplo entonces allí hay un ambiente que es una auténtica caldera del diablo los viejos como yo conocerán una telenovela americana que era la caldera del diablo bueno pues en esa caldera del diablo hay metano gases tóxicos y venenosos como lo que más se puedan imaginar el ácido sulfídrico ch2 los huevos podridos y en ese ambiente a cuatro mil metros de profundidad con una temperatura que oscila entre dos y cuatro perdón entre cuatro y doscientos grados con una presión superior 600 veces a la presión atmosférica están las almejas los mejillones las ostras los camarones los los caracoles corales etcétera y eso tamaño que allá abajo en ese ambiente tóxico y venenoso pues están estos animalicos que son diez veces más grandes que los que vemos nosotros arriba y por si fuera poco ahí está el gusano tubícola que es un gusano que tiene entre 30 centímetros y un metro lo volvemos a repetir porque no ha tenido impacto el darse cuenta de que esos animalicos ahí están vivos son seres vivos que tienen una hemoglobina pues la parte roja que se ve en las fotos que es 40 veces superior a la hemoglobina de los humanos y que entre esa longitud que tiene de 30 centímetros a un metro lo que sería el tallo tiene diez mil millones de microbios por centímetro cúbico cuando hablamos de microbios hablamos de virus virus señores bacterias 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 de hongos y de parásitos y ellos viven ahí en ese ambiente que sería imposible para los médicos veterinarios farmacólogos doctores y toda esta gente que nos maneja porque ellos son los doctores y los sabios que tienen todo el poder nosotros somos unos bichitos comenados que no tenemos ninguna importancia ni podemos decir que qué vergüenza que esos animalicos ahí están llenos de microbios y lo mismo pasa en las playas la gente es la mayor biomasa del planeta son microbios virus y bacterias y qué guerra contra esta gente para hacer negocios eso lo hemos repetido 50 mil veces pero el colmo es cómo es posible que millones de gente que van a esas playas y se orinan y hacen cosas peores ahí en la playa y se bañan allí y no hay epidemias de sífilis de gonorrea de clamidia de toxoplasmosis de piroplasmosis no hay nada que esté pasando porque porque eso es lo que nosotros pusimos y yo el primero y tengo que decirlo porque a la gente no le gusta esto y a mí me importa un carajo que ustedes les guste o no a los que no les guste y hay gente pues que viene y dice ah qué bien que usted habla así es que hay que hablar así porque es el colmo que nos tengan vivo aterrorizados hablando de todo esto que es la esterilización la esterilización de que si nosotros estamos hechos de virus y de bacterias la mayor biomasa del planeta porque no hay epidemias después de que toda esta gente se baña en sus meados y en otras cosas porque no hay epidemias de eso el cuerpo humano está lleno de agujeros y todos hediondos además y empiezan a mirar allá los ojos los oídos la nariz en la boca y por allá abajo no veas y además estamos llenos de poros la piel es uno de los límites con el ambiente que tenemos que transmite todo o sea usted no puede beber agua de mar porque estos desgraciados que dicen que hay que descontaminarla y toda esa historia porque tienen que vender y si no venden de acuerdo a las normas de los bárbaros que nos dirigen por la organización mundial de la salud y la ONU si usted no les hace caso a eso no les dejan a ellos manejar o vender el agua de mar y les dicen que lo tienen que pasar por ultravioleta pero que carajo tienen en la cabeza los que dicen eso si la radiación es ultravioleta es lo que las 24 horas del día está recibiendo el mar donde está la contaminación donde están los microbios pero que desgraciados como bio aterrorizan a la gente para que no disfrute de las playas el sol produce cáncer carajo si ustedes escuchan el año pasado cuando decían que había que hacer protecciones contra toda la broma del sol y luego de este estos mismos desgraciados a estos que son todos académicos y gente de que va a la televisión porque son grandes cagados estos carajos dicen ah el cáncer está aumentando entonces que carajo hacen esas pomadas que se ponen como coño van a venir a decir ahora que si usted tomó de niño sol 20 años después usted va a tener cáncer pero que desgraciados como amargan y bio aterrorizan a la gente y luego dicen que yo el viejito cascarrabia que se arrecha como no me va a arrechar chico tengo 86 años y ahora voy a empezar yo a presumir de cosas que verdaderamente he hecho como este tema de la osnosis y no le paran un carajo la mayoría y hasta los mismos naturistas están contra contra mí y contra el sol y contra que el agua de mar tapa los riñones y etcétera seguiré con esto porque antes de pasar para el cuantum hay que desenmascarar a la gente la otra biología de René Quintón la tienen ignorada y por eso están haciendo la cantidad de bioterrorismo que pueden para hablar de los microbios como algo malo cuando nosotros la mayor biomasa del planeta son virus bacterias hongos y parasitos bueno hoy me deje llevar he hecho bastantes barbaridades al que no le gustan me importa un carrizo definitivamente ya no me importa nada y seguiré diciendo las cosas como me vengan y bueno y como decía el cura que a pesar de todo sonríen yo no puedo sonreír ya porque ya está bueno tengo años que estoy luchando contra el bioterrorismo predicando la cultura de la salud la cultura de la enfermedad le sirve a todo el mundo que está vendiendo algo esa es la realidad porque necesitan enfermos que es la materia prima para vender tanto las cosas naturales como la sobrenatural y el que se sienta ofendido le pido disculpas pero no creo que baje el tono por ahora gracias y hasta la próxima voy a ver si puedo apagar esto ah recuerdo que el partido podemos pone a juan pedro aparicio de primero ahí cuando dicen que ellos hablan de la medicina natural que carajo medicina natural de podemos que es lo que pretende seguir con la cultura de la enfermedad eso es lo que nos trae el podemos en la revolución que tanto esperábamos gracias hasta la próxima ah 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 ah